Bueno, padre de Farruko que fue entrevistada por la prensa, lo sé, todos te ven en Puerto Rico, se ven llantos, señores, al hablar de su hijo que está llevando un proceso judicial por sacar una cantidad de dinero, 52 mil dólares, desde la República Dominicana hacia Puerto Rico sin declarar. Bueno, yo amo a mis hijos, a todos los amos, pero yo le tengo un amor especial a él, son palabras del padre de Farruko para Efraín Reyes, padre del reguetonero Farruko, no puede contener el llanto mientras habla de su hijo y pone los puntos sobre la ICES por el caso federal, así que vamos a escuchar lo que dice el padre de Farruko en esta entrevista de los CETODO TV. La música que está aquí en su negocio es reflejo de lo que usted le inculcó a su hijo. Exactamente, nosotros nacimos en el Evangelio y llevamos eso desde toda una vida, desde que nacimos y a él también se le ha enseñado eso. Mi papá me lo enseñó a mí, mi mamá, mis abuelitos, esto viene de trascendencia. Yo escuché, tan pronto entré en la música y pensé, probablemente son esos cimientos que tuvo Farruko, desde chiquitito obviamente, y recuerdo que hace un tiempo atrás él llevó a mencionar que le iba a bajar un poquito a la forma como escribía. ¿Fue raíz de los consejos de Pablo? Bueno, él siempre lleva a Dios en su corazón, él es una hermana, él lleva a Dios en su corazón y él pues, lo que yo digo es que el Espíritu Santo está hablando en él, grandemente. ¿Cómo lo celebra con su hijo? Yo sé que usted es un padre completamente orgulloso independientemente de estas situaciones. Bueno, ahí estaban de escuchar lo que dice el padre de Farruko, se ve en llanto al hablar de su hijo, ya que lleva un proceso judicial, que no se sabe lo que va a pasar con Farruko, si hará tiempo en prisión o si será deliberado de este caso que lleva. Farruko, que estuvo en los pasados premios hate en República Dominicana, al regreso lo abordaron, lo mismo periodista de los C2TV en el aeropuerto. Le hablaron de su padre y estas son las palabras de Farruko en base a la entrevista que hizo su padre, que se fue en llanto. Vamos a escuchar palabras de Farruko en esta ocasión. ¿Se tardó un poco más de lo usual el proceso tuyo aquí en Aduana? Parte del proceso, eso está estipulado ya en el sistema, hay que cumplir las normas y las reglas. Farru, la compañera Juliana Vargas tuvo la oportunidad de entrevistar a tu señor padre y entre lágrimas dijo que te quería mucho, que él quería a todos sus hijos, pero que por ti sentía algo especial. No, el viejo, el viejo, ese es mi héroe, ese es el que me ha enseñado todo lo que sé y él sabe que el amor es especial. Lloró en la entrevista, incluso dice que él confía en ti y que él sabe que tú eres un buen muchacho y que sigues los caminos del señor. No, 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 o sea, no es que yo sea, me entiende, así full religioso o como se dice, fiel fanático, me entiende, pero sí tengo una creencia, sí creo y él me inculcó eso en mis valores. Y yo traté de hacerlo mejor, como todo ser humano, cometido mis errores, me he caído, me he levantado a normal, pero gracias a Dios me dio unos buenos valores y eso lo voy a respetar por siempre. ¿Pronto va a ser tu concierto aquí en la isla? ¿Estás preparado? ¿Estás ansioso? Bueno, vamos a desearle suerte a Farruko, en este caso estaremos pendientes a lo que suceda con Farruko y su destino, si será liberado, vuelvo y reitero, o si tendrá que hacer tiempo en prisión. Esperemos que no, ya que Farruko es un buen artista, ha colaborado mucho con muchos exponentes, ha ayudado bastante a los dominicanos colaborando y a la nueva escuela de Puerto Rico también. Bien, vamos a cambiar de tema, tú sabes que Alahazá en los pasados premios hit no fue, no se presentó en muchas intrigas. Muchos dicen, bueno ya de hecho han confirmado de que Alahazá no asistió porque los premios le exigían que costeara su opedaje. Entonces Alahazá quería que los premios le cubrieran el opedaje a él y a su equipo de trabajo, pero los premios hit señores se manejan de otra manera, tienen su política y es que los artistas deben costear sus habitaciones de ellos y de su equipo de trabajo, que ellos simplemente le brindan la plataforma, los premian y así sucesivamente. Entonces supuestamente hubieron artistas que si el premio le cubrió las habitaciones, no se sabe a quienes, así que por esta razón Alahazá por el ego decide no asistir a los premios. Eso es lo que se dice y lo que afirman algunos medios de peso. Pero por otro lado con Alahazá señores, el merenguero Manuel Jiménez, mejor conocido como el mismo Alahazá, podría ser demandado junto a su manejador Porfirio Castillo, debido a reclamos sobre derechos de autor por los temas musicales, me quieren ver mal y hablan de mí. Así se dio a conocer mediante una comunicación enviada a Jiménez y Castillo, donde Sócrates, reglado, reclama los derechos de los temas musicales y los derechos de coautoría de la popular canción Es Mi Vida. Así que Alahazá podría estar enfrentando una demanda de derechos de autor. Vamos a escuchar un poco de audio sobre esta situación. El día de hoy recibió un comunicado de parte de Rodríguez y asociados, una firma de abogados que fue apoderada por el señor Sócrates, el Ainez, regalado, Ventura, mejor conocido como Sibao. Este aleja que es el autor de los temas que canta Alahazá, si me quieren ver mal y hablando de mí. También aleja este señor de apellido Ventura, que él es el coautor de la canción, conocida como que nadie se meta. Estamos hablando de una intención para que Emanuel Jiménez sea demandado, ya que no está formulada como tal. La demanda es frecuente que cada vez que un artista está... Bueno, así andan las cosas con el merenguero Alahazá. Sabe que mucha gente estaba diciendo que Farruko, ya que Alahazá no participó en los premios, decidió llevar al maestro Omega, y a lo mejor esto molestará aún más al intérprete Alahazá, al ver que Omega acompañó a Farruko, incluso cantaron con calma, visión merengue e intarima de los premios G. Dejame tu comentario, ¿qué opinan ustedes? Hasta aquí será nuestro video de hoy, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, comparte nuestro video, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones a ti primero. Subimos video todos los días, síguenos en Instagram como Farruko y esto será hasta la próxima.